Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo DJ Dani Mix Live Vamos como vinimos, nadie aquí es dueño de sal Soy, soy el raspachín de los, de los, de los, de los, de los, de los, de los bocaleros Y vivo mi vida, vivo, vivo bueno Dani Mix Live Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino, andar en las sendas malas En mi caja de las finas, mis metrallas de tesoro Cosé todito en la vida, joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con liones de mi manada Y ahí le voy, compa Dani Mix Live Me dicen la fula Donde quiera que vaya Me dicen la fula O el cargador Trabajo con vuelos Narcotraficantes Llevando su venta Hacia el exterior Guerrero por tierra Por aire y por mar Los patrones dicen Que soy el mejor Porque no me paran Ni los federales Y soy escurrido Con la emigración Tengo mi armamento Por si hay problemas O si se atraviesa Algún vínido Por si me ranean Allá en la frontera O si salen chivos Allá en Nueva York Me dicen la fula Y vengo cargado Pero mula Que cualquiera no arrea Y si alguien quiere Estropear mi mandado Aquí está mi squad Y para las que sea Nos vamos como vimos Nadie aquí es dueño De nada Dani Mix Life Nos vamos como vimos Nadie aquí es dueño De nada Así como un día nacimos La vida también se acaba Vinimos por un ratito Es corta la temporada Aquí por igual Aquí por igual nos toca Por mandato divino A la muerte no le importa Que sea pobre o que sea rico El día de morir nos toca Al fin que es nuestro destino Te paso por este mundo Todos somos pasajeros Al fin por igual nos toca Aunque nada Aunque nada entre el dinero Y una caja de madera Es la que al final Me llevo Soy el raspachín De los, 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 de los cocaleros Y vivo mi vida Dani Mix Life Y este va con los bacanes del sur Suena Soy el raspachín De los cocaleros Y vivo mi vida Vivo, vivo, bueno No tengo tristeza Ni me desespero Y llevo a mi lado La mujer que quiero Voy de finca en finca Doreando a bisperos De esos que se encuentran En los cocaleros Raspando y raspando Me gano el dinero Hay que tener cuidado Vivo entre dos juegos Voy a ahorrar dinero Para ir a mi tierra A ver a mis viejos Que es lo que más quiero Si no lo consigo Yo me desespero Que mata la tristeza No estaré en mi pueblo Dani Mix Life